Yo ¿De qué me sirve hoy para que todo el amor que siento? ¿De qué me sirve hoy para que todo el amor que siento? Si no te puedo ver y grita desde hace mucho tiempo Si no te puedo ver y grita desde hace mucho tiempo Yo no pretendo ser para ti tu sueño pasajero Yo no pretendo ser para ti tu sueño pasajero ¿Quién sabes que te di mi vida, cariño verdadero? ¿Quién sabes que te di mi vida, cariño verdadero? Para ti, como es alegría Para mí, esto ya no es vida Hay amor ausente Para ti, como es alegría Para mí, esto ya no es vida Hay amor ausente Pues sencillo Yo no pretendo ser para ti Yo no pretendo ser para ti tu sueño pasajero Yo no pretendo ser para ti tu sueño pasajero ¿Quién sabes que te di mi vida, cariño verdadero? ¿Quién sabes que te di mi vida, cariño verdadero? Para mí, como es alegría Para mí, esto ya no es vida Para mí, esto ya no es vida Hay amor ausente La 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 ¡Yo!